Por lo tanto, como les digo, vamos a estar 100% cada vez que sepamos algo nuevo, claramente que les vamos a estar informados. Muy bien, comencemos entonces. Hoy día, jueves, nos toca el tema del individuo en el tránsito, que corresponde a la sesión número 4. Justamente hoy día nos toca un contenido muy, muy importante que habla sobre alcohol y conducción. Ese tema en particular en su examen vale doble puntaje. Por lo tanto, yo me voy a centrar principalmente en ese contenido. Este capítulo en particular es un capítulo súper largo, tiene mucha información. Por lo tanto, yo no voy a alcanzar a ver todas las partes del capítulo. Solamente me voy a centrar en lo más importante de este capítulo. Por lo tanto, como les dije la otra vez, hay capítulos que son súper largos, que merecen una nueva, leerlos nuevamente, merecen hacer muchos test de este capítulo. Y este capítulo es uno de aquellos donde hay que hacer harto test, ¿ok? Porque es un capítulo bien, bien engorroso, tiene harta información. Muy bien, así como les digo, hoy me voy a centrar en lo más importante de este capítulo. Les recuerdo a todos y a todas, el método de estudio en práctica test, realicen muchos test, muchos, muchos test, ojalá más de 100. Lean el libro, siempre es bueno leer un capítulo al día. No se llene de información en un día, un capítulo al día va. Y por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclara todo aquello que no se comprende en la lectura. ¿Muy bien? Perfecto. Perfecto. Irma, me dijeron que debía estudiar no con los test normales, porque la prueba sería distinta. A ver, aquí hay otra información que está un poco errada, Irma. La prueba no va a ser distinta. Hay cosas que no cambian, porque la ley no ha cambiado. La ley de tránsito no cambia. El pare siempre va a ser pare. El ceda al paso siempre va a ser ceda al paso. Las demarcaciones siempre van a ser las mismas. Hay cosas que no van a cambiar. Solamente se dijo en la información oficial que se entregó que se van a agregar nuevos contenidos o se van a reforzar contenidos. Por ejemplo, se va a agregar un contenido que tiene que ver con electromovilidad. Lo segundo, se va a ampliar un poco más el concepto de convivencia vial. Y tercero, se va a reforzar todo aquello que tiene que ver con sistema de retención infantil. Y eso es todo. Lo demás no cambia. Todos los capítulos del libro, los otros capítulos, en realidad todos los capítulos siguen iguales. Las preguntas van a ser las mismas. Solamente se van a agregar algunas cosas en estos tres temas que les acabo de mencionar. Así que no tengan miedo, como que esto va a cambiar y que va a ser un examen pero estratosférico. No, no es así. Es el mismo examen. Solamente se van a ampliar algunas cosas que son mínimas. ¿Ok? Y cada vez que esto se vaya ampliando, claramente nosotros vamos a estar informados y les vamos a estar ayudando como siempre. Así que, Irma, esto, la prueba no va a ser distinta. Catalina. Profe, mañana quiero ir a dar el teórico por segunda vez. Empecé a estudiar hace dos días nuevamente. Todo el día hasta las 17. ¿Qué me aconsejas? Espero más para ir. Tengo un 95%. Catalina, estás bastante bien para dar un buen examen. Ojalá que el porcentaje de los realizados con los aprobados no sea tan distante. Ojalá hayas hecho más de 100 test. Ojalá por lo menos tengas unos 60 aprobados. Si estamos así, es un muy buen porcentaje. Buenas noches, José. Víctor Moyano, buenas noches. Alejandra. Profe, yo fui a la dirección de tránsito de la comuna de Penco. Y siguen tomando normalmente la prueba teórica todos los días lunes. Claramente, si esto no va a cambiar, esto es un proceso de cambio. Las cosas no pueden cambiar de un día para otro. Todo esto va a ser paulatinamente, paso a paso, y les va a dar tiempo para estudiar. Así que no se asusten. Todo lo que estamos haciendo ahora está bien, está correcto. Y esto que vamos a estudiar hoy día les va a servir ahora, en agosto, a fin de año, y el próximo año. O sea, no se preocupen por eso. Buenas noches, Julián. Voy a dar el examen 19 de julio. ¿Para esa fecha estará normal? Sí. Para esa fecha todo está normal. Todo está normal, dice Julián. Dejaron todos asustados. Sí. Tengo 200 aprobados, Catalina. Te va a ir súper bien. Dale nomás. Anda a dar el examen. Así que tranquilo, Julián. Ya, el 19 de julio todavía está todo como debe ser. Sí, así nos tienen, dice Karina. Al final la información, salió tanta información y hay tanta confusión. Más que nada, solamente hay que mantener la tranquilidad y claramente escuchar las informaciones oficiales. ¿Ok? Porque hay muchas informaciones que no son reales. ¿Ok? Así que las informaciones oficiales son aquellas que valen. Así que no se asusten. Esto no va a ser terrible. Muy bien. Muy bien. Comencemos entonces. Aquí está nuestra plataforma oficial donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Nos vamos, por supuesto, a donde dice temarios. Llegamos al temario B. Y aquí vamos en busca del capítulo que nos corresponde hoy día, que es el individuo en el tránsito y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Mira. Yemi. 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 Antes de empezar, voy a leer lo que nos cuenta Yemi, que es súper importante lo que ella nos dice. Buenas noches, señorita profesora. Yo fui a sacar hora para la teórica de la municipalidad de Graneros. Y me dijo una niña que ya había cambiado mucho, que estará muy difícil y me toca el 12 de julio. Yemi. El examen no ha cambiado. Y para el 12 de julio tampoco va a cambiar. Si esa persona encontró que el examen estaba difícil, es porque esa persona no estudió lo suficiente. Pero el examen está igual que siempre. Así que no te preocupes. Sigue estudiando. El individuo en el tránsito. En este tema nos vamos a centrar en la figura del conductor del vehículo al que la licencia B habilita a manejar. Trataremos aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor y a qué multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volante. Por último, identificaremos los efectos que entre otros producen la fatiga, la subdolencia, el estrés, el alcohol en el organismo del conductor. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? El examen está actualizado. Convivencia vial. Yemi, fue la niña del municipio que me dijo eso, la que me dio hora. Muchas gracias, señorita profesora. Justamente, fíjate que la niña que te dio hora no está bien informada porque eso no es real. ¿Ok? Aparecen otros nombres en la página para que los revise. Los que mañana van a rendir el examen nos cuentan mañana. Claramente que sí, pero se van a dar cuenta que todo lo no. ¿Ok? Comencemos entonces. Nos dice acá. La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros? Comúnmente al conducir, las personas olvidan sus limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón, es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. En este caso, las estadísticas nos señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Al menos una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. En este caso, esto es solamente una estadística. No significa que a todas las personas les vaya a pasar. ¿Ok? Así que, en ese caso, no se asusten. Aquí tenemos el acompañamiento a un conductor en su viaje con algunas imágenes que se los voy a dejar a ustedes para que lo estudien en un momento de estudio personal. Yo voy a continuar ahora con la capacidad visual. Vamos a ver. Buenas noches, Rosa Pérez. La capacidad visual, dice, ver correctamente diversas situaciones al conducir es muy complejo. De noche, con lluvia, de día, con sol de frente, hasta factores que parecen simples como vidrios limpios, influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo a los cambios. Fíjese que la vista humana requiere de un determinado tiempo para adaptarse a los cambios bruscos de luminosidad o ausencia de ella. ¿Qué es la ceguera real temporal? Se puede producir al mirar directamente y por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. Yo me imagino que todos nosotros alguna vez, en este caso ustedes, han ido de copilotos o han mirado de frente un foco del vehículo. Por otro lado, claramente uno se escandila, cierra los ojos y en ese momento uno queda con una capacidad visual del 0%. Por lo tanto, es peligroso. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este, pues el ojo requiere de un tiempo antes de ver con máxima nitidez. Entonces, claramente, porque obviamente hay un cambio de luminosidad importante. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nitidamente a personas o animales en la vía debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios bruscos. Conviene saber que un abrigo oscuro refleja solo el 5% de la luz, la ropa blanca un 80% de la luz y los materiales reflectantes entre un 90% y un 98%. ¿Qué es la percepción selectiva? Fíjese que la percepción selectiva, vamos a leer la definición y luego la vamos a explicar. El cerebro selecciona estímulos o información al conducir debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que determina un estado de vigilancia, necesidades y expectativas. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras más simples? Fíjese que en este caso la percepción selectiva es una capacidad del cerebro, no es una capacidad de los ojos. A mí el cerebro me informa o me determina qué es lo que yo tengo que ver para conducir. Por ejemplo, yo voy conduciendo, miro hacia adelante, veo que adelante hay un vehículo, más adelante hay un cruce, hay un semáforo. Al costado derecho va una vereda que van caminando peatones, al otro costado hay una vía de doble tránsito donde van circulando vehículos. Entonces tengo una capacidad visual que me informa lo que yo necesito para ese momento de la conducción. ¿Quién selecciona eso? El cerebro. Eso se le llama percepción selectiva. Si yo no tuviera percepción selectiva, estaría mirando, iría conduciendo y estaría mirando los pajaritos que van atravesando el cielo, estaría mirando para el otro lado, no sé, el sol que va saliendo por el otro lado y estaría súper distraída mirando cosas que no me sirven para la conducción. ¿Muy bien? Entonces el cerebro es el que ordena esta información y nos dice, ok, mira para adelante, concéntrate y haz, por supuesto, te selecciona lo que tú necesitas. A eso se le llama percepción selectiva. Ahí tenemos un ejercicio también que ustedes pueden realizar también en algún momento de estudio personal. Vamos a ver ahora la visión directa y la visión periférica. La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración, es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. La visión periférica entrega al menos un campo visual de 180 grados. Los conductores experimentados utilizan mucho más la visión periférica que los inexpertos. En esta imagen, la línea que está de color amarillo, me indica lo que es la visión directa, que es mirar siempre hacia adelante. La visión periférica me entrega un campo visual de 180 grados. Nosotros como conductores tenemos que complementar estos dos tipos de visión. Efectivamente, cuando uno recién está aprendiendo, uno se centra mucho más en la directa. Uno va súper concentrado mirando hacia adelante y se olvida un poco lo que pasa alrededor. Pero en ese caso, claramente la experiencia te va soltando un poco más y puedes ir viendo claramente lo que va a pasar. Muy bien. Acá tenemos el efecto visión de túnel. Al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye. Puede salir más rápido, usted fija mucho más la visión, es decir, comienza a privilegiar la visión directa en desmedro de la visión periférica. La visión de túnel también aparece en situaciones de estrés. En este caso, fíjese, la visión de túnel no tiene nada que ver con conducir adentro de un túnel. No. La visión de túnel tiene que ver específicamente con la velocidad. Se dice que a mayor velocidad, menor es el campo visual. Por ejemplo, si un vehículo viaja a 130 kilómetros por hora, el campo visual solamente es de 30 grados, como indica la letra A. Si un vehículo viaja a 100 kilómetros por hora, el campo visual solamente es de 42 grados, como indica la letra B. Si el vehículo viaja a 65 kilómetros por hora, el campo visual es de 70 grados, como indica la letra C. Y si usted viaja a 35 kilómetros por hora, que es una velocidad bastante baja, el campo visual se amplía bastante a 100 grados, como indica la letra D. Muy bien. Entonces, a mayor velocidad, menor es el campo visual. Y ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Nos dice acá el libro del conductor que la conducción segura requiere equilibrio emocional. Y aquí nosotros nos vamos a recordar un poquito lo que vimos en el primer capítulo. En el capítulo número 1 hablamos de las personas que más fallecen, o los conductores que más fallecen, o que más provocan siniestros. Y estos conductores son entre los 18 y los 29 años. En este caso, ¿cuál es la explicación fundamental que dice el libro del conductor? Tiene que ver principalmente con la madurez de las personas. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Tristemente la realidad, avalada por los datos, demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. Recuerden, entre los 18 y los 29 años. Ahora, yo conozco jóvenes de 18 años que son súper responsables. Pero también conozco jóvenes de 18 años que son sumamente inmaduros. Y la madurez lleva de la mano la responsabilidad. Y si una persona no cumple con ese requisito, claramente que está en grave riesgo. ¿Ok? ¿Por qué es necesario? Bueno, acá estaba, estaba un poquito más abajo. ¿Cuáles son los principales factores que explican la alta siniestrabilidad de los conductores jóvenes? Primero, muchos de ellos necesitan necesidad, excesiva necesidad de autoafirmación. No obedecen las normas del tránsito o también necesitan ser validados por otros. Capacidad de conducción sobrevalorada. Usan, no usan las medidas de seguridad, por ejemplo, porque creen que nunca les va a pasar nada. Comportamiento exhibicionista en el grupo. Realizando maniobras de riesgo para poder, por supuesto, mostrar sus habilidades. Asumir mucho riesgo al conducir, compitiendo con otros vehículos, casi como si fuera un juego de play. Influencia de la publicidad, puntualmente la que fomenta varios riesgos. ¿Cuáles son los cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Atención que es pregunta de examen. Primero, una actitud frente al tránsito. No consideran la conducción como algo peligroso. Les recuerdo que las personas jóvenes muchas veces, bueno, todos tuvimos 18 años. Y sabemos que a los 18 años claramente el miedo casi no existe. Ya hay muchas cosas que a los 18 años no dan miedo, ¿ok? Pero en este caso, a medida que uno se va haciendo más adulto, efectivamente los temores son mucho mayores. Entonces, en este caso, muchos de ellos no consideran que conducirse a algo peligroso. Atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen mucha experiencia en la conducción. Algunos están conduciendo recién. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente el vehículo y que nunca les va a pasar nada. Baja percepción del riesgo. Muchas situaciones como ingerir alcohol y conducir no las consideran peligrosas. Y también, cuando hablamos del nivel de control, que es el punto número cuatro, creen que pueden controlar perfectamente el vehículo. Y también creen que pueden resolver situaciones, muchas veces con poco éxito. Nosotros como conductores tenemos que estar conscientes que en el tránsito pasan muchas cosas. Ya de repente nosotros como personas tenemos que resolver muchas situaciones ocupando el sentido común, la madurez, la responsabilidad, la seguridad, el autocuidado. Y muchas veces eso se ve en desmedro con las personas más jóvenes. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos también un video explicativo que habla sobre este mismo tema. Nos vamos ahora al capítulo más importante de este capítulo, que vamos a tratar de dejarlo súper claro, que tiene que ver con el alcohol y conducción. El alcohol y conducción en su examen vale doble puntaje. Así que mucha atención. ¿Qué nos dice la ley? La ley sobre tomar y manejar. Fíjese que en el 2012 se promulgó la ley tolerancia cero, que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos para la conducción y definición de conducción bajo la influencia del alcohol y estado de ebriedad. Además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas. La conducción bajo la influencia del alcohol. Y estos son los estados etílicos que estableció la ley tolerancia cero en el 2012. Atención que estos números los tiene que memorizar. Se los tiene que aprender. Porque sí o sí te van a aparecer en el examen. Conducir bajo la influencia del alcohol es de 0,31 a 0,79 gramos por mil. De alcohol en la sangre. Conducir en estado de ebriedad es de 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. Fíjese que la conducción bajo la influencia del alcohol se sanciona con multas y suspensión de licencia al conductor. La conducción en estado de ebriedad se sanciona o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Estamos hablando también de drogas. Se sanciona con multas, cancelación de licencia y aparece otra palabra que es la palabra presidio o cárcel. Muy bien, entonces la cárcel solamente aparece en estado de ebriedad. No aparece bajo la influencia del alcohol. Las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor además de haber bebido participa en un siniestro en que resulten daños o personas fallecidas o con lesiones. Fíjese acá, aquí está la ley de tolerancia cero. Estas son las sanciones de la ley de tolerancia cero. Una persona que conduce bajo la influencia del alcohol, causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por tres meses. Lo mismo, causa lesiones gravísimas o la muerte de una persona y es su primera vez, se suspende la licencia de tres a cinco años. La conducción en estado de ebriedad, causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su segunda vez, se suspende la licencia por cinco años. Lo mismo, en estado de ebriedad, causa un siniestro sin daño ni lesiones, pero ya esta persona no ha aprendido nada de la vida porque ya es su tercera vez. En este caso se le cancela la licencia y la cancelación son doce años de cancelación de licencia y solamente puede revocar esta medida un juez. En este caso, para ver el comportamiento de esta persona durante los doce años que no haya cometido otro tipo de infracción para volver a darle o recuperar su licencia. Y por último, en estado de ebriedad, causa un siniestro con lesiones gravísimas o la muerte y es su primera vez, se inhabilita la licencia de por vida. Muy bien, vamos a ver entonces. Entonces, aquí este cuadrito habla lo mismo que acabamos de hablar y llegamos ahora a otra ley, que es la ley Emilia. Fíjese que en casos de alcohol, de consumo de alcohol, siempre actúan estas dos leyes. Muy bien, pero la ley Emilia, en particular, solamente actúa en caso o en estado de ebriedad. La ley Emilia no actúa bajo la influencia del alcohol. En este caso, la ley Emilia lo que hace es establecer penas de cárcel. Esa es la función principal de la ley Emilia. ¿Y qué estableció como delito? Lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad. Negarse a realizar el alcohotez o la alcoholemia. Y fugarse del lugar del accidente. Fíjese que estas tres acciones las cometió una persona que iba circulando en estado de ebriedad. Chocó, causó un siniestro a una familia donde falleció una niña que era, se llamaba Emilia. ¿Ok? En este caso, esta persona y este conductor iba conduciendo en estado de ebriedad y realizó estas tres acciones que acabamos de mencionar ahora. Entonces, en caso de siniestro vial, usted siempre tiene que detener la marcha, prestar ayuda al que fuese el posible afectado y dar cuenta a autoridades sobre el hecho. De no cumplir estas obligaciones, el conductor comete el delito de fuga del lugar del accidente, aunque no haya consumido alcohol. Vamos a ver las penas de cárcel que establece la ley Emilia. Pero, vuelvo a repetir, la ley Emilia solamente establece penas de cárcel para los conductores que cometen un siniestro en estado de ebriedad. Si el conductor comete un siniestro en o bajo la influencia del alcohol y mata a una persona, a ese conductor solamente se le va a inhabilitar de por vida la licencia, pero no va a tener pena de cárcel, porque ese es el gran vacío que tiene la ley Emilia. Incluso, algunos años, hace unos años atrás, se pensaba que la ley Emilia pudiera actuar en ambos casos. Claramente es un proyecto de ley que todavía está durmiendo ahí en el Congreso, parece, porque todavía este proyecto no avanza. Muy bien. Perfecto. No aplica. Sí, John. No te preocupes, John. Justo lo voy a explicar. En este cuadro, aquí donde dice no aplica, yo siempre le digo a las personas, traten de, hagan como que la palabra no aplica no existe, ya, para yo poder explicarlo bien, porque la palabra no aplica más confunde que ayuda, ¿ok? Entonces, yo lo voy a explicar de esta manera. Una persona que en estado de ebriedad causa lesiones gravísimas, pero además, ese conductor, era un conductor que iba con su licencia cancelada o inhabilitada, o era un conductor profesional, o era un reincidente, o sea, ya lo había hecho otra vez anteriormente. Esas personas ya están cometiendo un delito calificado, y por eso, esta persona va a tener por lo menos un año de cárcel efectiva donde se realiza la investigación. Finalmente, la pena de cárcel puede ser de tres años en un día a cinco años. Si un conductor en estado de ebriedad causa la muerte de una persona, en este caso, puede ser un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, o un conductor profesional o un reincidente, también va a tener un tiempo mínimo de cárcel efectiva de un año, y las penas de cárcel, en este caso, pueden llegar hasta los diez años de cárcel. ¿Qué pasaría con una persona que no es un conductor profesional, que no es un conductor que tenía su licencia cancelada, y tampoco era un reincidente, era una persona común y corriente con licencia clase B, como cualquiera de nosotros, ¿ok? Va en estado de ebriedad, causa la muerte de una persona, claramente, también va a tener un tiempo de cárcel efectiva, pero la pena, la pena de cárcel, finalmente, ¿quién la establece? La establece un juez. Como mínimo, esa persona va a tener un año de cárcel efectiva, y claramente, las penas posteriores pueden llegar de tres a cinco años de igual manera. ¿Muy bien? Pero como mínimo, también va a tener por lo menos un año de cárcel. Las penas se aplican a conductores que ocasionen accidentes en estado de ebriedad, desde los 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre. Importante, cuando se ingiera alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito, por dos motivos, porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia. ¿Cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? Fíjese que el principal afectado es el cerebro, principalmente afectando la atención, procesamiento de la información, y también la percepción, así que lo principal afectado es el cerebro. La capacidad de reacción con el alcohol. Con muy pequeñas dosis de alcohol, las capacidades de reacción y coordinación se ven afectadas, y pueden producir resultados catastróficos, debido a la imprudencia de los conductores que manejan, aun cuando han bebido. El estado de ánimo con alcohol. El estado de ánimo es perturbado por la presencia de alcohol en el organismo. Esto disminuye e incluso inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, influyendo negativamente en el tiempo de reacción. La reducción de la visión. Una persona que bebe puede notar una reducción en la visión, pues su visión directa puede funcionar. Atención con esto, pregunta de examen. Lo que se ve afectado realmente es la visión periférica, que es la visión del ángulo de 180 grados. Muy bien. Perfecto. Profe, ¿qué sucede si yo choco por error mío a una persona y muere? Pero no voy con alcohol, cárcel, o incluso si no muere, ¿qué sucede? En el caso, John, muy buena pregunta. En el caso que tú causes un siniestro y des muerte a una persona, pero no vayas con consumo de alcohol. Efectivamente, en este caso no actúa la ley Emilia y tampoco actúa la ley Tolerancia Cero. En este caso, la fiscalía lo que hace es una investigación para saber qué fue lo que sucedió. A lo mejor la persona que tú atropellaste cometió una infracción como peatón. Entonces, se hace una investigación. Finalmente, después de esa investigación, se determina el tipo de sanción que puedes tener. Y eso lo determina un juez. Muy bien. Eso es lo que sucede. La única tasa de alcohol segura para conducir es Cero. Por eso, si va a conducir, evita el consumo de alcohol. Y si finalmente bebe, no conduzca. Busque otra alternativa para transportarse. Y si el error no fue mío, me dice acá, los papeles quedan sin manchas. Claramente, debería ser así, John. Ya debería quedar así. En este caso, libre, impune. En este caso, de aquello. ¿Ok? Porque en este caso, no fue tu culpa. Profesora, ¿el porcentaje se pierde? ¿Qué porcentaje se pierde en visión periférica al beber? Mira, no aparece acá en la lectura, Victoria. ¿Ya? Fíjate lo que dice. Reducción de la visión. Cuando una persona bebe, puede notar una reducción en la visión. Pues su visión directa puede funcionar. Sin embargo, lo que se ve afectado y disminuye notoriamente, es la visión periférica. No aparece el porcentaje. ¿O igual cuenta como reincidencia en caso de un nuevo siniestro? No, no contaría como reincidencia. Pero fíjate que yo, todo esto, mira, todo esto que tú me estás preguntando, finalmente, los que establecen estas penas, o estas si eres reincidente o no, si quedan tus papeles manchados o no, todo eso lo establece, finalmente lo establece un juez. Ok, porque de alguna forma dentro de la investigación que se realiza, se ven cuánta responsabilidad tuviste. A lo mejor la persona cruzó en un lugar que no debía, pero a lo mejor tú también ibas a exceso de velocidad. Entonces se ven las responsabilidades. Todo depende de la investigación que se realice, el resultado final que tú vas a tener. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? La alcoholemia consiste en una muestra de sangre que se analiza para conocer la tasa de alcohol que presenta una persona que ha bebido. ¿Qué es la prueba espirométrica? Es otro método que se usa para determinar la tasa de alcohol en la sangre, con equipos especiales ocupados por este fin por carabineros de Chile. La prueba espirométrica es la prueba que se sopla. ¿Cuáles son los factores de variación de alcohol en la sangre? Primero, la cantidad de alcohol consumida. Claramente no es lo mismo tomarse una lata de cerveza que tomarse seis. La masa corporal a menor peso, mayor es la tasa de alcohol en la sangre. El sexo, con la misma cantidad de alcohol ingerida y mismo peso podría ser, es muy probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres, y eso es principalmente por nuestro metabolismo. La duración de la ingesta, al beber en poco tiempo, la tasa de alcoholemia va a ser superior, como lo muestra el gráfico que vamos a ver a continuación. A modo de ejemplo, según lo que nos dicen estos datos, por ejemplo, un hombre que pesa 80 kilos se toma tres latas de cerveza, una mujer que pesa 60 kilos o los mismos 80 o, no sé, por el hombre pesa 70 y la mujer 70 y se toma las mismas tres latas de cerveza, sin duda la tasa de alcoholemia siempre va a ser mayor en la mujer. En este caso, aquí está la curva de la alcoholemia. Fíjese más abajo. Voy a bajar un poquito el zoom para que alcancemos a verlo. Muy bien. Acá tenemos un gráfico que nos indica un periodo de ingestión. Una persona, fíjese que aquí aparecen los gramos o litros, en este caso, de lo que bebe la persona. Abajo están las horas, cuánto tiempo bebe, cuánto reposa. En este caso, una persona que ingirió alcohol durante tres horas. Durante tres horas, fíjese que ahí está la cantidad de alcohol que consumió. Llega a una meseta, que es su punto de alcoholemia máxima. Después la persona, fíjese que se va a descansar, va a dormir, duerme. Duerme alrededor de ocho a nueve horas. Mientras la persona duerme, por supuesto que el alcohol todavía está en la sangre, pero está bajando. La persona despertó después de las nueve horas. Se fue a trabajar. Fíjese que todavía quedan 0,5 litros, o sea, gramos por litro de alcohol, por litro de sangre, 0,5 todavía hay alcohol en la sangre. Finalmente, después que pasan alrededor de 19 a 20 horas, el alcohol sale por completo de la sangre. ¿Ok? Y por lo tanto, una persona que ingiere alcohol, bastante alcohol durante tres horas, claramente el alcohol termina de salir en la sangre por lo menos durante 19 a 20 horas. ¿Muy bien? Vamos a ampliar ahora. Esa es pregunta de examen. Aparece, hay una pregunta de examen que aparece tal cual como aparece en el gráfico. Detección de alcohol en la sangre. El alcohol aparece en la, el alcohol en la sangre se detecta a los cinco minutos de la ingesta. La liberación de alcohol en la sangre. El cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios carceros como el café, cigarrillo, ducha fría o ejercicios físicos solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante. Dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. El alimento ingerido reduce el alcohol en la sangre. El alcohol mezclado con bebidas carbonatadas fomenta la absorción por el estómago. Fíjese que el alimento ingerido sí reduce el alcohol en la sangre. Atención con la edad. Pregunta de examen. Mayores de 65 menores de 18 años son el grupo que perciben más fuertemente los efectos del alcohol. Los conductores menor de edad están en un mayor riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol pues aún no han automatizado muchos movimientos. Es claro. No es que... John. Exactamente. Catalina. A ver, tengo unas preguntas acá. ¿Las bebidas carbonatadas fomentan la absorción? No, no quiere decir que uno se emborrache menos, ¿ya? En este caso, todo el... Si uno se emborracha más o menos, tiene que ver con la cantidad de alcohol que uno ingiere, ¿ya? En este caso, la absorción. Te está hablando de la absorción de... Acá está. Absorción por el estómago, ¿ok? En este caso, claramente, como tienen azúcar y todo eso, las bebidas carbonatadas, efectivamente se puede producir en este caso que haya un mayor índice de alcoholemia, ¿ok? A eso se refiere. Ahí dice Catalina, claramente dice más. Ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo en este caso para que ustedes lo puedan revisar en algún momento de estudio personal. Nos vamos con las drogas y los estupefacientes. Al igual que el alcohol, el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues los pone en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias para la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica. ¿Cuáles son las drogas más consumidas en la actualidad? Son la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y los alucinógenos. Vamos a ver en este cuadrito cuáles son las manifestaciones en la conducción de las drogas. Esto sí es pregunta de examen. Incluso hay varias preguntas que hablan sobre estas manifestaciones y qué drogas las provocan. Vamos a ver. Dificultad para calcular distancias. ¿Quién la provoca? Marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base. Distracciones al volante por falta de concentración. ¿Quién la provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Aumento en el tiempo de reacción. ¿Quién lo provoca? La marihuana. Pánico durante la conducción. ¿Quién lo provoca? ¿Quién lo provoca? ¿Quién lo provoca? El éxtasis. Alteración de la percepción del entorno. O sea, que todo se ve distorsionado, todo se ve raro, todo se ve mal. En este caso, ¿Quién lo provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Comportamiento más competitivo o agresivo con los otros conductores. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Impulsividad para enfrentar imprevistos. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Muy bien. Perfecto. Vámonos ahora a las enfermedades que afectan la conducción. Vamos a ver. Las enfermedades que afectan la conducción se seleccionan en tres grupos. Muy bien. Casa Cleber me dice, los que fuman marihuana, profesora, qué pena se llevan. Yo trabajo al lado de los colectiveros. Yo ando bien sorprendido con la responsabilidad de ellos. Mucha Cleber, qué pena. Mira, tu comentario la verdad es que es súper importante. Ya claramente hay mucha gente que consume marihuana, que también lo sabemos. Pero claramente afecta la conducción. Ya el tema es que mucha gente no se hace responsable de aquello. Muy bien. ¿Aumenta el tiempo de reacción o menos tiempo de reaccionar? Me confunde siempre. Aumenta el tiempo de reacción. Quizás está mal redactado. Lo que quiere decir Abraham es que te demoras más en reaccionar. Eso es. Aumenta tu tiempo al momento de reaccionar. Eso es lo correcto. A eso se refiere Abraham. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden afectar la conducción? Como ya les decía, se seleccionan entre grupos. Las enfermedades cardíacas, las enfermedades respiratorias y las enfermedades mentales. ¿Ok? En este caso las enfermedades cardíacas pueden ser hipertensión arterial, arritmia, anginia de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca. Si alguna persona ha tenido o tiene alguna de estas enfermedades, son enfermedades que deben estar controladas y que deben tener una autorización médica para la conducción. ¿Ok? Las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias son la rinitis alérgica, gripe resfriado común, asma bronquial, bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño. En este caso hay enfermedades que son bastante comunes, como por ejemplo una gripe o resfriado común. Usted me dirá, ¿pero cómo no puedo conducir con eso? Depende. Si estás con gripe, con fiebre, con terciana, sientes mal, te sientes mareado, claramente que no puedes conducir. Son enfermedades que muchas de ellas son pasajeras, hay otras que no son pasajeras, que en este caso son crónicas, pero en este caso deben tener un buen control médico. Y por último tenemos las enfermedades neurológicas o trastornos mentales, que efectivamente estas son mucho más delicadas, porque estas sí tienen que tener supervisión médica. Ahora, hay algunas de ellas que definitivamente en un grado mayor no se puede conducir. Por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer, una persona que tiene Alzheimer no debiese conducir. Epilepsia, una persona con epilepsia puede conducir, sí, puede, pero todo en este caso debe ser fríamente controlado con un médico. Depresión, trastornos de ansiedad. Una persona que sufre depresión, trastornos de ansiedad, efectivamente tiene que ser una enfermedad que tiene que estar controlada. Y por supuesto, muy, muy, muy responsable con los medicamentos que toman, ya que si hay medicamentos que me dan somnolencia, me dan sueño, claramente no puedo conducir. ¿Cómo disminuyo el riesgo de siniestros cuando tengo una enfermedad crónica? Primero tengo que conocer muy bien la enfermedad. Debo tener muy claro cuáles son los efectos de los medicamentos del tratamiento. Y debo reconocer los síntomas de una crisis, no conducir durante una crisis o fase compleja. Debo seguir todas las instrucciones médicas y no beber alcohol mientras toma medicamentos. ¿Muy bien? Perfecto. Y nos vamos por último al último tema que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con el cansancio, sueño y fatiga. Fíjese que el cansancio, sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de conducir un vehículo, la mayoría desconoce los riesgos y la peligrosidad de manejar en alguno de estos estados. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales, son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio, sueño y fatiga. Muy bien. Entonces, en este caso, nos dice acá, ¿qué pasa cuando usted conduce cansado o con sueño? Fíjese que entre el 15 y 30%, atención con este porcentaje, pregunta de examen. Entre el 15 y el 30% de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño de los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Los siniestros no ocurren solo porque un conductor se quede totalmente dormido, sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave siniestro. El cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestros de tránsito, entre el 15 y el 30%, especialmente los ocurridos en carreteras. ¿Cuáles son los efectos del cansancio y sueño en la conducción? Primero, disminución de la capacidad de reacción. Efectivamente, te cuesta más reaccionar. Mayor cantidad de distracciones al volante porque pierdes la concentración. Alteración del juicio y la toma de decisiones. Las personas, en este caso con sueño, efectivamente nos cuesta tomar decisiones. Alteración de la movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz. Los músculos, en este caso, están más relajados. Aparición de microsueños, que son los pequeños pestañazos. Eso de pestañear por dos segundos y, en este caso, en esos dos segundos pueden ser fatales. Alteración de la percepción. La visión se puede tornar borrosa, cuesta enfocar, etcétera, y claramente afecta. Y cambios en el comportamiento. Un conductor con sueño puede ser inquieto o hostil y, claramente, puede afectar también a otros conductores. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? Primero, la hora del día. Pregunta de examen. Entre las tres y las cinco de la mañana y entre las dos y las cuatro de la tarde es cuando más sueño tenemos. Son las horas de mayor somnolencia. Dormir menos de lo habitual. Es una de las principales causas de somnolencia, claramente, en el día está el muerto de sueño. Turnos. Las personas que trabajan por turnos, efectivamente, la higiene del sueño es bastante mala en este caso. Hay personas que igual se acostumbran, pero, efectivamente, dormir en diferentes horarios, efectivamente, también agota. Sueño ligero. Si no alcanzas un sueño profundo, es difícil descansar. Tránsito monótono. Si te toca conducir una larga distancia y el tránsito siempre es igual, por supuesto que también afecta. Consumir sedantes y estimulantes como alcohol, medicamentos, comidas abundantes, bebidas estimulantes como el café, té, energética. Fíjese que al cesar su efecto pueden producir un efecto totalmente contrario de somnolencia. Los trastornos del sueño, el insomnio, provoca fuerte somnolencia durante el día, que constituyen un gran peligro al conducir. Muy bien. Finalmente, es importante señalar que todos los factores indicados afectan de formas distintas a cada conductor en particular. ¿Qué nos recomienda el libro del conductor? Si al conducir usted tiene sueño o está cansado, debe detenerse o descansar y dormir entre 20 o 30 minutos en un lugar adecuado. Esto va a disminuir el riesgo de siniestros. Ahora, ¿dónde puedo descansar? Efectivamente, en lugares de descanso, sobre todo si voy a hacer un viaje largo. Generalmente, los servicentros están acomodados para ello. Cuando conduzca a largas distancias cada dos horas, descanse 20 o 30 minutos o cada 200 kilómetros de conducción. Y siempre está atento a los síntomas del sueño o fatiga. Sin duda, es mejor detenerse y descansar. Y también otro consejo que aparece anteriormente. Si usted siente que en este caso está entrando el sueño y usted va conduciendo, por supuesto, deje que entre viento fresco al vehículo para que usted se pueda despejar un poco. ¿Muy bien? Perfecto. Hemos llegado al final de este capítulo. Claramente, aquí está la normativa legal, un video de apoyo del profesor David y, por supuesto, el test de la unidad. Vamos a hacer algunas preguntas antes de terminar. Pregunta número 1. El mayor riesgo de conducir, habiendo consumido drogas, está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre A. El corazón. B. Las piernas. C. El cerebro. ¿Qué es lo que se puede hacer? C. La percepción selectiva en la conducción es A. Un mecanismo que nos evita ver lo que no esperamos de la vida. B. Nos ayuda a saber lo que pasa en el camino. C. No existe esta percepción en la conducción. C. Recuerden que lo hablamos al principio, y yo les comentaba que la percepción selectiva es una capacidad del cerebro. C. Claramente, ¿me marcaron la letra B? ¿Sí? C. Lean bien. C. Solo les puedo decir, lean bien. No me equivoqué Recuerden siempre Cuando estén en el examen Leer comprensivamente Lean bien Porque a veces por contestar de apuretes No equivocamos Estaba feliz hasta que vio la vez Y yo dije no Lo expliqué tan mal Como lo expliqué tan mal Bueno quiero contarles Que la correcta es la letra A Porque vuelvo a explicar La percepción selectiva Es una capacidad del cerebro Ya que en este caso el cerebro Selecciona lo que yo necesito ver En la vía En este caso Es un mecanismo Que nos evita ver Lo que no esperamos en la vía Claramente está correcto Ya que este mecanismo Selecciona Esto no te sirve para conducir Esto sí ¿Ok? Entonces es un mecanismo Que selecciona Quizás la reacción De la respuesta No es la mejor Pero es un mecanismo Que me dice Qué es lo que yo tengo que ver ¿Ok? Entonces en este caso Me selecciona Lo que tengo que ver Y deja afuera Lo que no espero ver En la vía ¿Ok? Ah, creo que muchos Nos equivocamos Sí, es verdad Así que mucho ojo Con la lectura A ver Profe En un test salió Una pregunta De visión cercana Entré a confundirme ¿Cuántos tipos son? ¿Es posible resumirlo En un minuto? Directa A ver La visión directa Y la visión periférica Esos son los dos tipos De visión De los cuales Habla el libro Del conductor La visión directa Es aquella En la cual Nos enfocamos Hacia adelante La visión periférica Es aquella Que nos permite ver En un ángulo De 180 grados ¿Ok? Si me puedes redactar Mira, necesito ver La pregunta Para saber ¿Qué es lo que Lo que quiere preguntar La pregunta Valga la redundancia ¿Ok? De las siguientes afirmaciones Tratándose del consumo De alcohol al conducir ¿Cuál es falsa? A Se entiende que una persona Se encuentra en el estado De ebriedad Cuando presenta una concentración Igual o superior A 0,8 gramos por mil De alcohol en la sangre Atención que nos están Preguntando Por la alternativa Falsa B Está prohibido Conducir un vehículo Encontrándose En condiciones físicas Y psíquicas Deficientes C Está prohibido Consumir alcohol En el interior Del vehículo Al interior De vehículos Motorizados D La conducción En estado De ebriedad Solo se sanciona Con una multa Elevada ¿Cuál es falsa? Muy bien Claramente En la letra D La letra D Es la correcta Fíjese en la pregunta De las siguientes afirmaciones Tratándose El consumo De alcohol ¿Cuál es falsa? Atención Con la pregunta La letra A Es verdadera Porque dice Que el alcohol En estado De ebriedad De 0,8 O hacia arriba Sí ¿Está prohibido Consumir alcohol En condiciones físicas Y psíquicas Deficientes? Sí ¿Está prohibido Consumir alcohol En el interior De vehículos Motorizados? Claro que sí La conducción En estado De ebriedad Solo se sanciona Con una multa Elevada Sí Pero También se sanciona Con penas De cárcel Porque en estado De ebriedad También actúa La ley Emilia ¿Ok? Sí Vamos a ver De los siguientes efectos ¿Cuál No es consecuencia Del consumo De alcohol Al conducir? A Menor control Del vehículo B Falsa sensación De confianza C Mayor conciencia Del peligro D Escaso juicio De la velocidad Lea muy bien La pregunta ¿Cuál No Es consecuencia Del consumo De alcohol? Letra C Mayor conciencia Del peligro Y eso es correcto Muy bien Última pregunta Si va conduciendo Y comienza a sentir Cansancio Es mejor Que se detenga Lo antes posible ¿Qué debería hacer Mientras No pueda detenerse? A Asegúrese De que entre Aire fresco A su vehículo B Aumente la velocidad Para encontrar pronto Un lugar Donde detenerse C Golpee suave Y repetidamente El manubrio D Modificar Permanentemente La velocidad Para mejorar La concentración Claramente Que sí Letra A Y eso es Correctísimo Muy bien Pregunta anterior Alguien me pregunta Por la anterior De los siguientes Efectos ¿Cuál no Es consecuencia Del consumo De alcohol Al conducir? La letra A Menor control Del vehículo Eso sí Lo produce El alcohol B Falsa sensación De confianza Claramente Lo produce El alcohol La letra D Escaso juicio De la velocidad También Lo produce El alcohol Entonces La letra A Y B Y A B Y D Sí Son consecuencias Del consumo De alcohol Pero me están Preguntando ¿Cuál es la que No Es consecuencia Del consumo De alcohol? Mayor Conciencia Del peligro Claramente Una persona Que consume Alcohol No tiene Esa mayor Conciencia Del peligro Eso es ¿Muy bien? Para la persona Que me preguntó Leímos rápido Profe Por eso Contestamos mal Estamos acostumbrados A andar Acelerados Dice Catalina Es como La menos mala O Exactamente Andrés Es la menos mala O la que No es No es mala ¿Ok? Perfecto Ya Que estén Súper bien Hemos llegado Nos pasamos Un poquito Hoy día Que el capítulo Era muy largo Muy largo Muy largo El capítulo De hoy Incluso Me salté Varias partes Por eso Les dije Que trataran En lo posible De leer Nuevamente Este capítulo Que tiene Muchís